Aroma En el mar de tu pendida Tienes coso No, 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 no Hola ¿Ya la tienes, porfa? Ahí ¡Por fin! Papáme ¿Qué? Bien bien Muy bien, por coincidencia, vengo desde Monterrey a la Ciudad de México y, pues, lo menos tu bus aquí me dejo Y hasta antes de temprano, gracias por venir. No, claro, pues quise conocer aquí todo el bello pueblo de aquí. Está bonito, ¿verdad? Hermosísimo, aparte el clima increíble, me hicieron hasta el calor. Horrillo, la verdad, aquí. Pues vente conmigo. Claro que sí, déjame por el camarita. Y pues un saludo para Monterrey, Diles. Hola, saludos a Monterrey Divino. Eric, gracias de corazón, no tengo como pagarte que estés hasta aquí. Gracias porque el destino nos juntó. Por X circunstancias vienes a la ciudad de México. Y hoy estés aquí conmigo y después de mi fecha, Dios, nos comencemos. Claro que sí, wow. Y recuerda, vale la pena insistir, vale la pena hacer qué? Vale la pena ser feliz. Eso, y el paraíso aquí está. ¡Vámonos! ¡Eso!